¿Para qué te prejubilas? ¿Podemos hablar de esto otro día, que no sea justo mi último día? No, porque no quiero que sea tu último día. ¡Sorpresa! Del Este. La candidata mexicana. Si eres capaz de demostrar que el año pasado estuvo más de 184 días en España, pueden ser más de 20 millones de euros. Las autoridades de Panamá nos han extendido un certificado de residencia. Soy inspectora de Hacienda. Yo también sé jugar sucio. Eres paparazzi. Paparacho. Paparazzi es el plural. Tú nunca has jugado a sucio. ¿Por qué no era mi última inspección? Para que volvieras a Guzmán el Buen no tenía que ser una inspección grande. Si tuvierais prueba de que pasó más de medio año, no estaríamos aquí, estaríamos ante un juez. Las facturas no mienten. Es la inspección que siempre nos imaginamos.